En realidad fuimos citados a Pesca en la provincia, fuimos las tres indivisiones, fue a PEPA, a PECI y COPAC, fuimos los tres dirigentes a la edición de Pesca a ver cuál era la problemática de las reuniones que había y bueno, nosotros lo hemos juntado, lo hemos escuchado, en algo sí tuvimos de acuerdo nosotros que cuando lo juntamos acá y tuvimos la reunión con el secretario Caruso y obvio con el señor intendente Juan Pablo queríamos saber la opinión de él, la postura de él que iba a tomar con este frente marítimo y lo íbamos a defender o no, Juan Pablo no dudó, dijo muchachos yo como siempre, como lo dice él, estoy siempre del lado de los trabajadores, los pescadores no vamos a permitir que entren los barcos más platenses del frente marítimo y bueno, viajamos y tuvimos 19 puntos que había en uno solo, estamos de acuerdo que es el de que retirar los barcos de 23 metros de altura de las 5 a las 12, de las 12 para allá o sea, retirar los barcos de 23 metros de las 12 para afuera estamos en eso, estamos todos de acuerdo, por lo demás son puntos que vamos a ir teniendo reuniones, charlando de algo, pero en algo estamos de acuerdo que, en eso lo tengo que destacar que nuestros compañeros, compañeros que hemos viajado institucionalmente los tres estuvimos de acuerdo, los tres hablamos del mismo idioma y los tres estuvimos de acuerdo en que no, dentro de las 5 millas y que saquen la resolución 18 es una ley, está la 11.477, no permitir el arrastre dentro de las 5 millas y la 18 como tiene que ser, que no está permitido el arrastre donde tiene que estar dentro de las 5 millas en eso estamos de acuerdo, creo que la postura fue 5 horas de pelea, de lucha, de discusiones pero gracias a Dios, como siempre decimos, nuestra Virgencita está de lado y logramos el objetivo principal, no vamos a negociar el Frente Marítimo eso no lo vamos a negociar, el Frente Marítimo no se toca porque lo dijimos bien claro, no solamente, no es un capricho de nosotros sino un capricho que realmente los recursos ni se negocian ni se venden, se defienden y nosotros estamos de acuerdo en defender los recursos porque mañana nosotros vivimos del turismo, vivimos la gente del muelle y mañana vos tenés, y nosotros vivimos la tranquera y tenés 60 barcos acá, olvidate por 20, 40 años que no haya más pescado entonces, ¿qué le vamos a dar a nuestro turismo? que está contento, vos los vivís, que van a pescar, tiran las cañas aparte, dentro de todo, la gente del muelle y gente que pesca a veces de playa es sustentable para ellos también, o sea, ¿qué es lo que es sustentable? por ahí sacaron 8 corvinas y capaz que hacen 2 y la otra 2 la venden al vecino, al amigo y se hicieron la platita para pagar el cable, para pagar la luz que hoy realmente la pesca va a ser en el partido de la costa como lo venimos a decir nosotros, una vez que pongamos ya en marcha la pesquera, que eso da lo por hecho, que ya arranca en abril, en mayo ya arranca full la pesca, que eso es lo que entender obvio que han jugado con esta torpeza de engañar a la gente, de mentirle de que por ahí hubiera un programa y pasa un mensajito y dice hablale de la pesquera, yo no tengo problema levanten el tubo, vengan, tengamos una charla la pesquera se va a abrir, se va a abrir y va a ser el futuro en el partido de la costa de 600 familias que va a ser sotén de este trabajo ¡Gracias! Gracias.